Café en Brujo Oaxaqueño es una empresa conformada por mujeres que se esmeran en presentar un producto de alta calidad. Nos dedicamos a industrializar el café y lo ofrecemos al público en presentaciones gourmet. Lo tostamos, seleccionamos en verde y tostado y lo empacamos en envases biodegradables al 83%. Tenemos también un producto innovador que es café instantáneo. Está presentado en pequeños saquitos como el té y lo presentamos en versiones con canela, a la olla, descafeinado y gourmet. También nos comprometemos en usar empaques que no contaminan.